Al país ciega mañana, una especialista americana Ella hará demostración para que no haya barrigón Ustedes saben, no soy gordo, pero a mí me preocupa Que Rubén Darío Aponte la barriga no reduzca Si Germán Vázquez se interesa en comenzar a rebajar Creo que será el final de lo que vino a demostrar Y cuando de esto se entere, el gordo Francis Santana Tendrá que regresar a su país la americana Tendrá que regresar a su país la americana Yo no sabía que algo le pasaría Yo conozco el plan de los quince días No son suficiente, gringa amiga mía Tendrá que regresar a su país la americana Yo no sabía que algo le pasaría Fíjate en Rubén, es un borde y flor Misión imposible, gringa de mi amor Tendrá que regresar a su país la americana ¡Aprieta! 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 ¡Gracias! La americana no sabía que tenía que regresar a su país, a su país Yo la felicito, muy buena intención, vuelva pa' su casa en el primer avión Y así la americana se tuvo que ir, que ir a su país ¡Gracias!